Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, estaba muerto de ganas, ya no solo de que volviese la liga, de que volviese el Betis, sino también de volver al canal Aún no ha vuelto el ordenador de arreglarse, ya os comenté que está en Madrid, etc, etc Pero evidentemente esto no va a detener el ritmo de vídeos de las previas y de los análisis por el momento Y ahora toca afrontar todos los partidos que se vienen Elche, Ferenbaro, Levante, después comienza la Copa del Rey, también nos encontramos con el FC Barcelona, continúa la Europa League Etcétera, etc, etc, y aquí en el canal estaremos para analizar todo lo que vaya sucediendo En el día de hoy toca analizar lo que pueda ser el partido de mañana De qué forma el equipo debe recomponerse de los tres duros varapalos de la última semana Y qué cositas debe controlar para poder superar al equipo de Fran Escribá Veremos qué tal le va al Betis, pero por lo pronto toca analizar de qué forma puede recomponerse ¡Comenzamos! Como siempre, continuando con la dinámica de este tipo de vídeos de todas las previas Entrando a analizar al rival, a Leche de Fran Escribá Es un equipo que al inicio de liga, a mí personalmente me gustó mucho algunos detallitos que fue dejando Pero con el paso de la jornada sí que me ha ido dejando bastantes más dudas De hecho, no gana desde el 3 de octubre frente al Celta, únicamente suma dos victorias Y ya se ha metido en descenso Es cierto que es un equipo con una plantilla muy extensa, muy amplia Que tiene bastantes delanteros, tiene bastantes opciones en el centro del campo Atrás sí que a mí personalmente me deja más dudas Y también me deja la sensación, la impresión de que aún tiene que tocar teclas Es decir, que aún no hay futbolistas asentados Quizá el esquema tampoco termine de estar completamente definido Y eso, a estas alturas de la temporada ya va empezando a ser necesario De ahí entiendo que la irregularidad, algunos empates También ha jugado contra rivales bastante complicados Y como comento, el Elche a principios de temporada dejó muy buenos minutos en estadios también muy complicados Pero con el paso del tiempo me ha ido dejando bastante más frío Si tuviéramos que calificar al Elche de un equipo ofensivo o defensivo Evidentemente simplificándolo mucho Yo creo que es un equipo bastante más ofensivo Al que le gusta tener la pelota, le gusta tener la iniciativa Que en campo contrario tiene argumentos Pero también es bastante dependiente de Lucas Boyer Delantero argentino Que a mí me parece una verdadera brutalidad Y que le viene como anillo al dedo al equipo de Escribá Un tipo que en el duelo es muy fuerte En el apoyo, corriendo al espacio Con una pegada de fuera del área Y con una definición descomunal Y que al Elche siempre le permite salir de presión Con esos balones largos sobre él Es bastante bueno en el apoyo Y luego arriba es que le mandas un melón Y el tipo es capaz de bajártelo y producirte una jugada de peligro Si además consigue el Elche plantar a Mojica Con profundidad a la izquierda Pastore plantándose en tres cuartos de campo Lucas Pérez con espacios Ahí sí que es un equipo que ofensivamente tiene bastantes argumentos para hacer daño De hecho, diría que bastante más que la temporada pasada Sin balón sí que es un equipo que a mí personalmente me deja más frío Me genera bastante más dudas Cuando está mucho tiempo en área propia Cuando no controla la pelota Cuando no tiene posesiones largas Cuando está obligado a tener que sobrevivir A mí me deja muchas dudas Y me da la impresión de que tiene esa tendencia al error Y la tendencia a acabar cayendo Es un equipo que le cuesta bastante la vigilancia defensiva Sobre todo la espalda de los laterales que son muy ofensivos Pero que atrás, Mojica y Palacios sufren bastante Y en ese sentido, un equipo que ahora lo comentaremos Cuando pierde la pelota Sufre bastante más que cuando la tiene Entrando en las claves del partido Respecto al equipo de Manuel Pellegrini Lo que debe hacer para acercarse a la victoria Para acercarse a los tres puntos Lo primero, lo más importante Tener el control del balón Y dominar la situación ¿Por qué razón? Pues porque bueno, como está en dinámica positiva Y no controlas la pelota Como tiene más dificultades Al fin y al cabo sabes que vas a tener una ocasión Que te va a entrar por la dinámica en la que estás Tienes la confianza para poder mantenerte Y resistir en esos tramos Pero creo que el equipo Después de los tres varapalos Ahora lo va a tener mucho más complicado Para poder reponerse de esas situaciones En las que no domine Por lo tanto, primordial Tener el control de la pelota Poder entrar incluso en ese bucle Posesión, después presionas Transperidad Vuelves a recuperar Y vas reiniciando ataques Vas controlando el partido Vas teniendo mucha pelota Imponiendo el fútbol Imponiendo la calidad del equipo Básicamente para poder recuperar La confianza que tenía Antes de estas tres derrotas Y poder recuperar las sensaciones Algo imprescindible Para poder ganar mañana en Elche Eso sí Esto es lo que va a hacer el equipo Pero también lo va a tener muy complicado Porque después de las derrotas Después de un momento tan complicado Salir ahora También jugando como visitante Que siempre es un plus añadido Y tener la pelota Asumir riesgos desde atrás Controlar el partido Asumir riesgos en salida Siempre tiene ese punto de dificultad Y el Betis creo que debe asumirlo Para tener el esférico Tener el control Y que olvide los fantasmas De hace un par de semanas Otro de los detalles Importantísimos Vitales Imprescindibles Para que el Betis pueda acercarse A la victoria Y ya lo comentamos Al principio del vídeo Tener la obligación De controlar a Lucas Bolle Él es un delantero Que constantemente está en movimiento Que viene al apoyo Que rompe al espacio Que se hace fuerte Cuando tiene que ir al duelo Por arriba también es muy fuerte Y ahí la pareja de centrales Tienen un gran desafío Por delante Porque el Elche sale de presión Mediante él Contragolpea mediante él Consigue transitar Mediante su figura Y después en campo contrario Con los centros laterales Siempre cobra muchísima importancia Por tanto el Betis Tiene que controlarlo La pareja de centrales Tiene que estar fuerte Tiene que estar muy metida En el partido Muy concentrada Muy fuerte al duelo Contundente Porque si no El Elche va a conseguir Transitar Va a contragolpear Y el Lucas Bolle Es un delantero Que tiene muchísimo peligro Y que además Cuando se planta De cara a portería Poquitas veces perdona Por tanto el Betis Debe tener muchísimo cuidado En ese sentido Otro de los aspectos Que yo creo que va a tener Gran relevancia En el enfrentamiento de mañana La salida de balón En clave verde y blanca En otro escenario Quizá el Elche No iría a presionar Tan arriba Pero creo que jugando en casa Tal y como viene el Betis Va a ser muy fuerte En ese sentido Va a querer ir a presionar Va a ser muy agresivo Y va a intentar sacar Del partido al Betis O al menos ponerle nervioso Si comienza el partido Y poniéndonos en un escenario El Elche comienza a presionar El Betis en salida Tiene dudas No consigue salir Comienza a perder balones Va a perder la poquita confianza Que a priori el equipo Tiene Y lo puede pasar Realmente mal Por esto mismo Creo que tiene la obligación De asumir riesgos En salida Pero también La tiene de no caerse En ese sentido Y no tropezar Con una piedra en salida A balón Que le cueste un gol Al inicio del enfrentamiento Que evidentemente Sería un duro para palos La otra opción Claudio Bravo Jugando el largo Sobre teóricamente Borja Iglesias Que según el partido Que se presenta Creo que será El delantero titular En ese sentido También tenemos La otra opción William José Que creo que Si hacemos memoria Los partidos de Liga Los ha ido jugando él Recordemos el último parón Volvió a la Liga Y en Mendizor Rosa Jugó el delantero brasileño Creo que es un partido Más para Borja Iglesias Sobre todo porque Creo que el Elche Va a defender Muy arriba El Betis necesita Una vía para intentar Correr al espacio Y ahí Borja Iglesias Puede ser muy interesante William José Si es el delantero titular Pues ahí creo que el Betis Va a tener que intentar Con mirar un poquito más Desde atrás Para esto A mí la idea De Pechela y Edgar Para salir desde atrás Me genera bastantes dudas Prefiero a Víctor Ruiz Que en ese sentido Me parece uno de los centrales Más aseados De los que dispone el Betis En cualquier caso Jugó un delantero u otro Una pareja de centrales u otra El Betis ahí va a tener Un desafío Porque el Elche Va a intentar generarle dudas Y el equipo de Pellegrini Debe hacerse fuerte En definitiva Antes de entrar Con ambos onces Entiendo que el Betis Va a necesitar Algo más para ganar De lo que por ejemplo Necesitó En Mendizorroza Que al fin y al cabo Durante el final del partido Se le apareció esa jugada O la consiguió general Y se puso por delante Pero creo que mañana Va a necesitar Algo más A nivel de dominio A nivel de control Porque desde el apartado mental A priori No va a estar tan fuerte Tras los varapalos Que se llevó Antes del parón De selecciones Ahora vamos a entrar Con ambos onces Como siempre Para finalizar el vídeo De hoy Yendo con ambos onces Creo que el Elche Va a salir con Edgar Badía En portería Defensa de 4 Para Barragán Junto a Enzo Rocco Gonzalo Verdú Y Mojica Por delante Raúl Guti Acompañado de Oscar Mascaray En los costados Josán Y en la otra banda Pastores Y en la doble punta Lucas Pérez Junto a Boyer Por su parte El Real Betis Con Ruiz Silva En portería Defensa de 4 Para Héctor Bellerín Junto a Edgar Petzela Y Alex Moreno Por delante Guardado William Carballo En los costados Juan Mikanalés Y Nabil Fekir Por detrás de William José Hasta aquí El vídeo de hoy Veremos que tal La visita del Real Betis Balompié Al Martínez Valero Que ya os adelanto Que habrá on tour Por tanto Habrá vlog Esta semana De lo que ha sido El viaje Hasta Elche Son 5 horitas y media Ida Y 5 horitas y media La vuelta Pero esperemos Echar un buen rato Esperemos traernos Sobre todo Los 3 puntos Y que el vlog Queda a las mil maravillas Así que pues evidentemente El lunes por la mañana Tendréis el análisis Y ya durante la semana Antes de la playa El Ferenbaros Lo que ha sido Ese vlog Y como vivimos La visita El Martínez Valero Hasta aquí El vídeo de hoy Como siempre os digo Dejad un like Si os ha gustado Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.